Y varios heridos de un aparatoso accidente que se registró en la vía Centenario. Nathalie Madrid desde nuestra sala de redacción nos tiene los detalles de lo ocurrido. Nathie, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes José Luis. Como le indicas, en la mañana de este martes se registró una múltiple colisión en la vía Centenario a la altura de Burunga, en el distrito de Arreiján, en donde los conductores alegan que el principal motivo de este accidente fue el exceso de velocidad por parte de estos camiones articulados que dejaron también involucrados a otros vehículos. Como podemos observar en las imágenes que están en las redes sociales, que se hicieron virales inmediatamente como este camión articulado quedó volcado a la orilla de la carretera. El cuerpo de bomberos se encuentra en este lugar de los hechos, atendiendo a esta emergencia con las personas que se registraron heridas. Hasta el momento no se encuentra ningún fallecido. Esta es una información en desarrollo y se les pide paciencia a los conductores que transiten esta vía, ya que se mantiene cerrada en dirección a Panamá Oeste. De seguro más adelante les tendremos mayores detalles de este aparatoso accidente. Regreso contigo José Luis.